Muy bien, tío ¿Estás ahí típido? Sí, sí Está muy callado, de hecho, Draco, ¿eh? ¿Te suele hablar de un montón? Psych Draco quiere hablar a Saco, tío, está calladísimo Yo no entiendo nada Joder Tengo aquí a los charlatanes, ¿eh? Gente, podríamos... Vamos, vale, vale Vamos línea, entonces Volvamos con mucho push con tu triple rebote Te dejo que le pegue esto Gracias Si te quedes el sub ya no tengo mi pedacito de amor tuyo, no Bueno, sí, pero se ha hecho más pequeñito, ya lo he dicho Los viewers tienen amor, pero no tanto Lo siento, gente, lo siento O sea, no puedo ir repartiendo amor free, ¿sabes? ¡Hostia! ¡Hostia! Tiene que dar un básico raro, tío Y no sé qué ha pasado ¡Hostia! ¡Oye! Bueno, ha sido, digamos, un triple rebote Sí, sí Es tontazo Madre mía A suerte que ganamos el push fuerte aquí igual Tienen sol Uf, eso no podemos pelearlo luego, ¿eh? No, qué pereza Bueno, estamos bien igual Me subo el 3, eh Uuuu, nice Se pegan a todos pero, ostia, buen daño. ¿Le tiro ofensivo? Si, si, si Ostia, Draco, tío Pues tengo, bro Que puto nivel, loco Vamos a denegar esos tres arqueros, tú Tienes a morir, tenes a morir Para que se peguen rápido Eh, 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 ¿a dónde vas tú? Ahí está, ahí está, denegados creo Yo creo que los ha perdido Uno al menos yo creo que ha perdido Ya está bien Ya viene Hercules Tira con el enganchoni Te lo diga antes me engancha No voy a tirar nada, eh No lo di, veo que está Missy Ah, no, está ahí Buenas ¿Qué está haciendo, tío? ¿Quieres pelear aquí un poco o algo? Si, si, alegaturas Vale Me voy a echar un poco Sumo a Roser ya, eh ¿Eh? ¿Tienes presionando aquí un poco más? Ten cuidado ahora Ahora sí que ya te vi Si, si Ok, acaba de perder todo el push ¿Qué quieres hacer con el parter por eso? No sé si podemos Yo seguiría presionando y ya está ¿Si? Que soldad puto asco Vente, 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 vente Vente, vente, vente El uno en cuatro Tres, dos Tenía la pasiva carga Lo he hecho rápido Vámonos, eh Por aquí Si, ya Nada, nada, estamos bien Ok He dicho a Viker Fuller Pensaba que vendría bien más ¿De nada? Un juego, no Un juego, no Un juego, no Relativo, pero sí Claro Vale, morado Si Llegamos esto un poquito Una biche Cuidado La verdad es que han dicho Attack Lightning Pensaba que estaban mucho más Pronto, eh O sea, mucho más Cercamente, vente Eh, eh A este tío Supongo que Hostia, tío Amazing Vaya, micro, nunca, tú Yo creo que está muerto Vamos al Parpel y ya está, ¿no? Que gane tiempo, está ganando tiempo y ya está Está muerto, cien por cien Una pena que haya fallado el RAL1 porque Era kill, eh No Tengo ulti, creo que Es que no puedo irme aquí aún Está demasiado poco como para irme Este me quiere matar, eh No hay ni idea de golpe Voy a retrasar la web para aquí un poco Está aquí el Hércules también Hércules tiene blink Ya puedo bachear y volver con ulti, eh No, está bien Vuelvo con ulti Ok Ok ¿Dónde están? Eh... Ha quedado sol y Hércules se pira al morado Ok ¿Ha quedado sol? Sí Ya, pues, vamos a morado, ¿qué? A ver, tienes agua y tal Ya, ya, ya Ya, ya Lleamos y vamos, ¿o? Sí, sí, te puse el agua y a ver Vamos al Hércules ¿Qué está haciendo? No le está, Lle Te ha reventado Ha tirado el 3 ya Y un 10 al también ¿Y aquí yo? No tengo nada El Hércules El Hércules El Hércules Podemos hacer el Hércules El Hércules Estamos juntos, estamos juntos El Hércules este debería morir Hay aquí el Merlin y el Hércules El Hércules El Hércules El Hércules No tengo mana No tengo mana Cuidado Sí, es mi puta voz Sí, tío ¿Va a fallar el knife otra vez? Sí Se ha de nuestro parpele en breve Está bastante el uso, se ha quedado por aquí Sí, está aquí, está aquí delante De verdad ¿Qué te pasa, Julio? No te veo contento ¿Qué está pasando? Cuéntanos un poco ¿Ha fallado? Tú, el gran Julio Decepcionado me ha yo ahora mismo Pero bueno, no pasa nada Tampoco Un kilo yo también Tampoco es que importe mucho, ¿eh? Lo que yo sienta Tampoco es que importe mucho, ¿eh? Va a cajar a misil Ah, no sé que te importe lo que yo siente ¿Te importa lo que yo sienta, Julio? A mí sí ¡Hola! Está por ahí Tiene el 1 No Nada, tengo que pushar Te voy a matar, tío, pero Tira esta por aquí, ¿eh? El mono va a morir, tío Sí Salva ¿Cómo están de vida? Tengo ulti Bien de vida todos Me va que vuelvo con la ulti a... A lo mejor en medio puedes tirar ulti Tiro ulti, ¿pero dónde están? No, no, no Se han ido para atrás Ok Pues me voy a mi línea tranquilamente Ya está, para no perder el farm La verdad es que estoy tirando ulti solo de farmeo, pero bueno Es lo que hay No hay otra cosa que hace entrenamiento Así que al menos... El red lo podremos invadir, ¿no? Falta el mono Bueno, está irrelativo, porque sale ya, ¿eh? Sí, pero... Bueno, voy para allá Tío Tengo un puto snide cuando estás cefeado, hermano Joder, y se va Eh, necesito yo luego No, no, yo no puedo Normal sería que muriera yo, o sea Me acabo una de vida Te va a full de fe al intento lo que digo Que tío He metido una ulti jump up y ha... Porque se ha acabado la ulti Y ha metido el night Vaya lugar Tengo bastante tocado a Sol esta, pero se cura mucho La ulti es bastante gold Ok, cuando tengo... Tengo ulti en 30 No creo que se quede en tanto, ¿no? Nah, pero el ulti es que... Tengo un gol Ok Claro que sí, tío Estas son partidas paralelas, ¿sabes? Está haciéndose el... Gol Camel Merlin Tal Julio todo tilteado ahí No sé qué está pasando, pero... No está contento No está contento ¿Dónde va el puto Jumbass, tío? Estaba claro y voltado, vaya Puedo ir con ulti a algún lado, eh? Puedo rotar Link está un poco low Me ha gastado las leds Ok Pero las ulti tardan en llegar, eh Me ha salgado el raro de mi lado, ¿no? Puedo llegar, pero no puedo hacer nada, ¿no? La Hércules, vamos O sea, va a cagar Ahí va la albahaca Ah, está bien Podemos robar el red, supongo O no Es que qué mierda hacen, tío No me apoya estas dos, tío No me apoya Sí tengo que irme Tengo bits así que sí El tíder está por detrás, eh El tíder está por detrás Un medis Qué muerto Tiene el tíder, un medis ¿Están en la gol o qué? Sí, están en ella Están en la gol, sí Están en la gol, sí Están en la gol, sí La ha robado, la ha robado y se ha cargado uno encima Este me esta pegando a mi Tu pega Julio Mora alguno? Vale, vale, llega el mono Voy al fire directo Ok No se yo si se ha reventado mucho el fire Puxa, puxa a derecha Puxa a derecha Puxa a derecha Esta robado Gotum no? Si Bueno Tengo ulti para rotar En 5 Sigue puxa a derecha Si 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 Estoy bien ahí Ningun problema Que bull lleva a tir? La de movilidad, ok Un 2 en medio Un 2 en medio Te va por aqui y no El puto bling, tío Tira vaqueado, eh, tira vaqueado, cuidado Ay, de verdad Le gana El vaca tambien? No, no, va a tirar el vaca La vaca tambien? Me he troleado Me he troleado aquí Se va intentando a blinkear y no puedo blinkear, tío Porque es una mierda, pero bueno Voy a hacer meliche y va al final Esta la boya, tío, que es esta basura tío Pero hay bicho esa mierda hermano? Es que no me jodas, tío Para uno Este ya ha volado Upa ya Estoy volando, muere este tío Bueno Yo llego ya, pero... Mira, a Merlin Cuidado, cuidado de atrás Y lo se, lo se ¿No se muere el tío? Sí Joder, macho, ¿sabes? Si, si, voy, voy Y voy a hacerme el... Osea, voy a pushear derecha un rato más, eh ¿Qué haces el ra? ¿Qué haces el ra? Lo tengo que ver, tío, tío A 1.5, tío Joder Tiro la torre esta, creo ¿Qué? 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 Da tu blue pa' hacer Te lo dejo ahí, me voy Me largo Bueno, se ha cargado ese tío en men No está malo el Jumbas. Bueno, regular. Mata mole, mata mole. Si, está muriendo mucho, pero al menos se está llevando algunos por delante. No se puede decir lo mismo el R, a pesar de que ha robado una gold y se ha llevado una kill. Es casi lo único que ha hecho en toda la partida, pero... Estáis bien, ¿no? Si, no, es que este R... Mal tira a medio, ¿eh? Y solo el en medio también. Yo no llego hasta dentro de 12. Está tremendo este. Voy a pushear full izquierda, ¿eh? Ganar tiempo en el portal. Ganar tiempo, ganar tiempo. Vaya, luego no tiro. Yo tiro la tier 2. ¿Cómo está de vida? Bien de parte. Vale. Bueno, está bien. Yo tiro la tier 2, creo, ¿eh? No, no la tiro. Está bien. Tienes ultiado aquí. Voy, voy, voy. Estoy ultiando, estoy ultiando. Ya estoy ganando esto, fácil, pero... Al tier. ¿A quién entro? A ti... No sé si llegas. ¿Tú armáis ahí? No, yo puedo matar a este tío, ¿eh? El enganchador. Tengo a dormir. Tengo a dormir. Ok, nice. Me tiro esta mierda. Lo voy a pegarle un poquito. Vale, vale, cuidado. Este tío me lleva siguiendo. Vamos, 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 vamos. Ok. Vale. Ese tío me lleva siguiendo todo el rato. O sea, estaba en la izquierda y de repente aparece en la derecha. Joder, macho. El pesado. Tengo shell mejorado ya, ¿eh? Albaca. Tenemos un par de shell mejorados, ¿no? Estamos muy bien. En teoría vaca no debería hacer nada. Entre mis dos. Tu ulti. Los shells y tal, ¿sabes? Probablemente tendría que morir sin hacer nada. ¿Tiene ulti o no? Bits de vaca creo que ha sido. Ok. Cuidado vaca. Va a robar todo. Puto ra autista, tío. Ya está ahí haciendo la gol, ¿eh? Ganar tiempo. Es que es autista, tío. La gol está hecha, la gol está hecha. Da igual. Te van todos, te van todos por detrás. Está hecha, está hecha, me largo. Está en cuatro en esta junga. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Tengo shell y el 2. Vale, aquí está Hércules. Voy a defender la wave Al menos me ha hecho objetivos Que es lo importante Si se han hecho el piro Puedo bailar Yo tengo ulti Ulti Tardo un poco Está aquí el asol en izquierda Estoy de camino Le caigo al vaca No, no, no tiene nada No, no tiene Yo estoy con el Hercules Yo tengo shell aún Voy por detrás Yo voy a tirarlo por si acaso Llegan minions Vamos a tirar esto, hay una wave entera Salen ya Yo creo que podemos No, 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 no Yo he jugado con la boca Me iba falla Yo he portado nada Al Merlin, al Merlin Sobre todo Merlin No, no, no Tidamos ni aca Ok, me largo Sol muere Tengo el tío Tengo el tío este aquí detrás Me va a matar Me va a matar Si me lo tengo ¿Esto voy a block? No Ah, me mata con el salto el vaca A ver si el Ra lo mata ¿Qué hace el Ra, tío? Estoy troleando que es amigo de estos dos Es amigo de Nevi y Evermold y este ¿Sí o qué? Pero sin que se note mucho, ¿no? Relativo Así que se nota No veo al vaca, tío Lo tengo en invisible Qué asco Y ganáis tiempo Si le seguís yo Tengo 25 La ulti Si le seguís un buen rato Yo creo Ah, qué putado está ahí Voy a comprar king size No voy a comprar penetración Qué asco No veo al vaca, tío Oh, qué buena ¿Y el vaca dónde coño ha venido Que me ha matado, tío? ¿De base me ha venido? Joder Es que he tardado Es que he dado un quiebre raro, tío Para el puto Hércules Que me estaba persiguiendo, tío Como un pesado O sea, me había echado anti-healing Y yo digo, no lo voy a pegar, ¿sabes? Si no le boxeo Pero con el anti-healing, ¿no? No hagamos caso a ver la corte Este tío que trollea la partida Va a morir raro a la vez Yo voy a defender izquierda Luego puedo ultear, ¿eh? Solo puede estar yendo Pero yo llego antes que ella, supongo Está en medio sol Empieza a rozaros, ¿eh? Va sol, va sol Van a estar con más, ¿eh? Yo no voy a ir aún No voy a ver Lo aplicamos, pero No exactamente Mídate ya, Inter Solo está ahí, ¿no? Vale, tiro tier 2 Vale, esto es tier 2 Tira por detrás, supongo Tira el speedback Estoy llegando Tira el speedback Aquí, tío Te va el berlín, ¿eh? Te sale, tío Es que, tío Más un intraday no puede ser O sea, no me jodas Ha tirado bits, ¿eh? ¿Valga? No, no va a volver, yo creo Ya, no sé Bueno No sé, no está viendo recursos Para poder ganar o algo ¿Qué pasa, tío? O sea, en plan No, no, no No, no Me refiero del otro equipo, tío O sea, no es suficiente Que el tío se esté trolleando Pero que se nota un huevo No es suficiente, tío Joder Pausar, tío Y hay que pausar, hombre Tampoco ha dicho nada, ¿no? No Es que ya os digo Este es el colega de los dos ¿Quién es? ¿Quién es? El april Se ha ido de Nevi y Evernold Y está veinteando Y ahora se ha ido Porque no va a ganar Me ha dicho V-Rideback Pero no sé Eso también era cuando baqueaba No cuando, ¿sabes? No cuando se desconecta Pero bueno Bueno A ver si vuelve Y si no tenemos que intentar ganar de cuatro ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no se puede Porque me está haciendo mucho error Sí Ya, pero Sí, pero está haciendo bulto Es un target exactamente Es un puto target A mí el Vakam acaba de deletear en un segundo Bueno, no ha sido el Vakam Sí, sí Le he dado un misión mejorado No, ha sido creo que el Merlin No, ha sido el Merlin Han sido todos La Sol me ha dado con el Dove también Ay, Dios Qué puto retrasado, tío Voy a apiar 15 Es que a mí me van a quitar 90 de lo Ya, pero es muy complicado Tremolo Tremendo, tío Tulón Decir el tema De que es tu win trade Porque puede que se le haya caído Puede alegar eso Si el tío no win trade A todas No es lo mismo, ¿sabes? Win trade a arturo games Que este que es claro ¿Sabes? Tremendo tulón, tío Una colega de esos dos Pero Rivo Si yo no puedo saberlo Si probablemente lo sea Pero me refiero Tú cuando lo reportas Que va a hacer highdown ¿Sabes? Que es lo que ve ellos ¿Sabes? No ven suficiente Como para decir Pues, ¿sabes? Va a despausar Tienda gané Bueno O no va a volver Y lo saben No sé Toma el disco Los tres de chill ¿Pero quién es April, tío? Sendir y amigos Tocos Mira Bien Y se viene otra vez Nice ¿Qué tal? Mira, estoy intentando volver Chavales Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto ¿Cómo? ¿Cómo ha vuelto tan rápido? Ha volvido, ha volvido Se ha bugado eso What the fuck Está bien Rastamiento Chillax, chillax Abril, chillax No, no win trade anymore Ok, fine ¿Sabes? Voy a seguir pusheando izquierda Tengo ulti Forzar por ahí roto Simplemente Cuando venga alguien a defender Ya, a ver Que te pueden ir a por ti Ya, fuerza piro Está aquí Las sol, vaca Están todos Yo esfuerzo, ¿eh? Añadamos un poquito Haceros eso al menos Alguien viene ya Supongo, ¿no? Vaca ¿Cómo va a estar ahí? Está aquí el nerlin Está aquí el nerlin Tira ulti Voy para allá Soy beats Voy para allá Voy para allá Voy a por solo ¿O qué? No tiene beats No tiene ulti Le caigo Le caigo Le caigo a uno mal Ah, está saliendo aquí la lucha Va a cagar detrás No sé si he mejorado yo ahora Lo tiro si hace falta No hace falta Me he llegado a ese, tío Es lo malo Se va a curar a loco Un poco tanto ¿Está muy bien? A hacer fire, sí, ¿no? Estoy durando un poquito aquí No llegaba tiempo para... Tiene el nerlin, eh, full de vida Para defenderlo Y el tir por aquí atrás también, eh Meto mi uno para tanquear esta mierda A ver, tenemos secure Bueno, teníamos mejor secure antes, ¿no? Pero... Vengo pegándole a este hasta Vendría que haber tirado hasta Esto es malo ahora, eh Vale, vale No, si es porque el nerlin le viene Me lío, me lío, se ha vuelto Me lío en donde estaba Ah, está muerto Me lo ha matado, me lo ha matado Vale, vale, vale Se me lleva, uy, 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 uy Casi se lo lleva, eh Derecha, derecha Cuidado, está volviendo Joder, había visto como se lo llevaba, eh Escucha, de esto no me había salido el oro De atrás van a salir mucho, tío Es su frío, es su frío Es su frío, gente Y os rebotes Vale, no es fire del 30 Hay que hacer algo Yo que sé La gol está hecha, creo, ¿no? Creo que no A lo mejor Abre, ponea ya Ellos lo habían hecho antes, eh Ah, no sé A ver si está Ah, de izquierda Sí Bueno, medio izquierda, ¿no? Un poquito Sí, sí, izquierda, creo ¿Qué ha muerto? ¿Diveándolo, Julio, tú? Al Merlin, no Zoneando Pero es que Ah, tenía mal Ah, te ha dado con una skill también Vale, vale, claro Ah, está inmune ya este Tiro ulti Tiro ulti Va para izquierda, eh Va a zonear y ya está Puedo caer a uno Esto, aquí está No, 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 da visión Bueno, le puede caer a desilijas Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ah, Merlin ¿Has deseado ya? No, 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 aún no Tengo sin mejorar el punto que ha llegado Por eso Ha caído, ya ha caído Voy a pillar a alguien Tengo tirando Tiro esto, tiro torre A ver, curita, curita Esperamos Esto es una mierda Hay que atacar a la izquierda Ya, ya, izquierda y miña Hasta ahora aquí yo tengo izquierda Yo voy contigo Va a girar ulti Zonea, zonea, zonea Esto ya caigo, eh Tira aquí detrás, eh Tira aquí detrás Estoy bien en principio He reventado yo Yo estoy con 3, eh El tir está ganando tiempo solamente Vámonos, no tenemos No tiene sentido pelear esto No tiene sentido O sea, hemos tirado al fénix Somos uno menos ¿Vamos a forzar medio? No, no No creo, somos uno menos, eh No, no, no Fumbad es como muerto sin tirar la ulti No tenía bicho o algo Eh, no Bien, todo vamos a saco Yo estoy por aquí Si no entra vaca estamos bien 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 No, no, gol, gol, gol Bueno, hemos tirado algo Tenemos 60 segundos de fire No es mucho Próximo Fire es del 30 Así que el próximo Fire es el importante Vendré botas por Atalante Me pongo un 30% de pen y ya estoy bien Estoy haciendo buen daño Si no tiene tensa aquí nadie Acá está aquí Tiene pompa He hecho buen daño al tir Y al Hercules Meta la cura Con la puta Entra Wipe de la derecha Vamos a forzar en derecha Ya vaca te va a blinquear Voy voy Tiro Shell yo Ahora tengo yo otro Puedo seguirle con la ulti No Vamos Fire ¿Ha ultiado o no? Sí, 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 sí Alteado, sí, alteado Hombre si no, no me entra así ¿Sabes? No tiro ni Celsius No podía dasear, no podía dasear Si no me iba tranquilamente A donde ya está Me iría vaquear aquí ¿Eh? ¿Qué vaquear? Va a ir solid ya Ir a Atalanta Voy a pillar Atalanta No, sí, así hacemos los de trinta estoy Que pide la Atalanta, tío Es mucha pena, ¿sabes? Tengo ulti, ¿eh? Puedo push a la izquierda Y ir a la Fire otra vez No, no, no No, no ¿Tú crees? El Merlin la pusha yo no, güey Estoy pillando el Spirit Va acá por el lado Va casi multi No sé qué le quedará Pero Quiero jugar Es bien Quieren defenderlo Sí, pero tienen que defender la izquierda también Vamos, pégala esto ya No puedo defenderlo Pero no tenemos buena visión tampoco Tira aquí, ¿eh? Es que antes he asegurado el RAC con un menú Ahí, ¿nos dejamos? Estamos pegando al tiro Sí, tengo ulti, pero estoy un poco tocado Y el Merlin me ha hecho bastante daño Lo que veo, albaca Tiene que comprar Vale, cae ahí, tío Ha tirado el link No, 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 ha tirado Tiene Merlin por aquí He activado todo, pero me tengo que tirar, ¿eh? ¿Está bien Julio ahí? Sí Estoy de camino, ¿eh? Júrate, güey A ver, ¿qué hacemos? Han perdido el Fenix de la izquierda igualmente Este tío me está pokeando por algún motivo Ok, yo tengo ulti en 37 Ulti en 37 Tenemos que forzar cuando hay alguien la izquierda Y ya está, tío Alguien tiene que defender Estén dándole ya, Draco Tienen que estar cerca de defender Sí, sí, está aquí el Merlin No tengo que dar Mal, tío Tirao, Sheld Ok, nice Buen pill Yo tengo ulti, ¿eh? Para hacer engage Me arruina aquí súper delante Sí, sí, sí Voy para allá, voy a por él Y espero que unique Ahora No ha sido lo mejor, la verdad Ha gastado B Ha gastado X Ha muerto él Había cambiado ya de estance No podía hacer nada, la verdad No podía hacer nada No tenía el lase aún Por eso no he laseado como loco Al caer Tenía unos pocos segundos Que esperaban ahí Buenísima, Julio Bien reventa ahí esa Teamfight que te has cargado a todo el mundo Tú solo, ¿no? Directamente Tremendo a tu lado ¿El qué? Tremendo a tu lado, amigo Ya, tío O sea, ha sido absurdo, ¿eh? O sea, no sé qué estabas haciendo ahí Cargándote a todos, tío O sea No entiendo nada Creo que no se ha dado cuenta No entiendo cómo ha pasado esto Pero el chaval, tío Ha hecho un montón de gracia Grande, grande Y no hay win trade encima ¡Gracias!